Hola chavales, bienvenidos por aquí al canal. Hoy os voy a enseñar aquí en el BMW E92 cómo se entra o accede al menú principal de lo que es el cuadro y voy a colocar dentro lo que es la velocidad. Vamos a ver la velocidad en tiempo real en el cuadro, ya que como sabréis la velocidad en las agujas no suele ser la acertada, siempre va fallando un par de kilómetros hora. Entonces os voy a enseñar cómo se pone aquí en el cuadro. Venga, vamos a verlo. Vale, pues lo primero que vamos a hacer será poner la llave en el contacto y vamos a pulsar el botón Start. Una vez llegamos aquí a esta zona del menú, vamos a pulsar el botoncito que tenemos a la derecha, mantenemos pulsado y esperamos. Vale, como veis ahí nos aparece FGSTRN, entonces ahí nos pone un código que son P071600. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a contar los números que nos hace esa suma. Entonces son 6 más 1 más 7 son 14. Vamos a poner el número 14. Como os he mencionado, y ahí está la real. Bueno, vamos a seguir mirando un poquito más en el menú. Mantenemos pulsado y vamos a entrar en el número 9. Vale, por ahí tenemos el voltaje de la batería. Número 10. Número 11. Ahí veríamos la hora, que la tenemos en 24, los kilómetros, temperatura en grados. Bueno, son diferentes opciones que podríamos cambiar desde ahí. Número 12. Tenemos la media de velocidad. Ahí tenemos una hora, que no se equivale a la que tenemos ahora mismo. Vale, vamos al número 13. Por aquí también, audio, no sound. Vale, aquí parece que nos enseña los diferentes tonos que tiene el vehículo. Bueno, vamos a seguir en el 14. Bueno, por aquí hay unas opciones que ni idea. Número 15. Bueno, por aquí tenemos puertos. Vamos a dejar así. 16. Habla del CAN, o sea, del conector. Vamos al 17. Vale, esto sería un test de lo que es la radio. Y aquí ya se acabaría. Bueno, pues esto sería todo. Ya lo dejamos por aquí. Espero que os haya resultado útil este brico rapidito que hemos hecho. Y nos vemos el siguiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video